Muy buenas noches, bienvenidos al canal y dice nuestro amigo Héctor, Héctor es el surfero más dicharachero del canal y dice, que dice otro, Williams James, dice si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida, esto es totalmente cierto, doy fe, no solamente es la forma de pensar, la forma de actuar, bueno a ver, la forma de pensar te hace cambiar como norma general la forma de actuar, porque hay gente que no hace más que cambiar de forma de pensar, pero desde el sofá de su casa, sin hacer nada, entonces claro, sin embargo yo veo todos los días comentarios, veo gente, veo a vosotros que estáis ahí detrás, cada reproducción que veo, digo, ahí hay gente, ahí sí que hay gente con ganas de cambiar todo, no solamente la forma de pensar, la forma de actuar, es que lo están haciendo ya, por eso, para mí, es un honor y es un placer hacer un vídeo cada día, dos, tres, los que hagan falta, ya habéis visto que cuando ha habido grandes caídas y demás, pues si ha habido que hacer otro más largo, o sea, hay que hacer un directo, se hace, no pasa nada, para eso estamos, y además a mí me gusta, o sea, hago algo que me gusta, con lo cual, todos contentos, pero, gran frase, la que nos proporciona hoy Héctor, por eso se le da también surfear las olas, y hostia, se está convirtiendo en un pedazo de crack con el tema de las 5, eh, que te he leído, te he leído en el Discord VIP, ahí, eh, en esos grupos de, 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 de TradingView, eh, lo de las 5 de la mañana, lo tienes súper, súper mega controlado, muy, 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 muy bien, así que bueno, me alegro, y a seguir con ello, sigue, experimentar, si experimentas, tienes un, 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 un skid fantástico, tienes, eh, ganas de hacer cosas, al final sale todo, al final sale todo, bien, dicho esto, en breve tendré ese grupo de skids, y por cierto, quedan solo, dos días, dos días, para ese pedazo de concurso, eh, que está en los vídeos anteriores, los links, o sea, buscarlo, porque yo, a ver, ya no puedo estar poniendo aquí los links, bueno, venga, ahora os pongo ahí el link, pero es que, me penaliza, me penaliza, me penaliza, entonces, bueno, pero bueno, yo os lo pongo, yo os lo pongo luego, para que participéis en el concurso de esas 4 licencias que hay de, los skids, dos que son de por vida, y dos que son de uranio, así que, ahí lo vais a tener, bien, y vamos a lo que nos importa, así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un mogollón de cosas que molen un montón. Bien, para empezar, estamos en el índice Nasdaq, en el Composite, que llevando, le quedan 2 horas y 33 para cerrar la sesión diaria, estamos en 4 horas, vamos a poner un diario, para vernos así un poquito mejor las caras. Esta zona, bueno, esto vamos a volver a cambiarlo, porque ya no es un soporte, ahora eso, vuelve a ser una resistencia. La pérdida definitivamente, confirmada la pérdida, vamos a dónde, a la zona de soporte, debería de ser una zona donde, pues bueno, todo el mercado, no solamente en Nasdaq, creo que todo el mercado empezará a tener un rebote. Evidentemente, el canal en el que estaba, era un canal brutal, pues bueno, tiene que ir poco a poco horizontalizando, es normal, y tirar por otras sendas. Habrá que recuperar primero la media 200, va a ser la primera tarea, pero primero tendremos que llegar, veis, a estos puntos. Y fijaros como cada vez que llegamos, tocamos un soporte, media de 20, la EMA 20, con nuestra línea Nitro, vale. Siguiente vez que lo tocamos, ya vamos a la 50, siguiente vez que vamos a poner, ya estamos en la de 100, siguiente vez que vamos a poner, ya estamos en la de 200. Es decir, cada vez vamos, esto nos va diciendo que hay un agotamiento, vale, hay un agotamiento. Pero, no dejéis, no dejéis que os engañen. El mercado tiene una cosa, en general, vale, en general todos los mercados. ¿Por qué pensáis que bajan los tipos de interés? Vale, ¿por qué pensáis que hace cuánto tiempo que no veis, ya sobre todo los que ya tenéis una edad, un plazo fijo a un interés razonable? Ya no es solamente, evidentemente, claro, para los bancos que tú dejes su dinero ahí, casi, casi que les cuesta. Claro, casi les cuesta. Entonces, ¿por qué creéis, por qué creéis que eso es así? ¿Por qué la gente ya no deja el dinero a un plazo fijos en el banco? Si es que no existen, es que no puedes dejarlo, porque no hay un interés decente. Para que lo saques y te lo gastes. Ya está, ya está. No, o sea, no hay otro motivo. Si tú sacas ese dinero porque no es atractivo tenerlo en el banco, incluso hay fondos que están en negativo. A ver, a los productos que suele acudir cualquier persona normal. Hay fondos, evidentemente, que sí, pero la gente normal, la gente corriente que tiene su cuentita en el banco, que tiene sus ahorros de toda su vida hasta los de su jubilación, que antiguamente, hace no demasiados años, ¿vale? Pues lo metían en un plazo fijo a seis meses, luego a lo mejor lo renovaban y hacían uno de doce meses, plazo fijo a cinco años, que te dan un interés súper importante. Ahora, bueno, si te vas por ahí fuera, en algún país por ahí sí tienes alguno, pero aquí, en la zona de euro, eso está muerto. Porque necesitan tu dinero. Quieren tu dinero. Si tu dinero no está en tu poder, si tú te lo has gastado, ese dinero cambia de manos y va a la gente que tiene riqueza. ¿Y esa gente qué hace? Ahorrar, da igual el precio del dinero. Ahorran, ahorran en productos financieros. Ahorran en dinero también. No me ha afectado para nada la vacuna rusa. O sea, que al final, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer ese hold, llamado hold. Tenemos que ahorrar en una cosa o en otra. Me es indiferente. Si ahora mismo, pues el Bitcoin y algunas altcoins no dan cierta seguridad, pues ahorraremos en eso. Si mañana tenemos que ahorrar en peras, ahorraremos en peras. En lo que nos dé una cierta seguridad. Evidentemente, el oro pues te da una seguridad real que está ahí. ¿Vale? No tienen una red que si mañana se cae, desaparece o se va al carajo, el oro va a seguir estando ahí. ¿Entendéis lo que os quiero decir, no? Entonces, hay que diversificar para no caer y no morir. Bien. Dicho esto, no os dejéis engañar porque ahí están habiendo trampitas. Están habiendo trampitas y podemos caer bastante. Bueno, tenemos el Nasdaq que sigue cayendo. Yo creo que irá a esta zona de soporte. Ya lo iremos viendo en estos días. Por otra parte, también tenemos al SP500 que me va a 44. ¿Veis cómo ha tocado también? Zona de soporte. Pum. No sé si se vendrá por la media de 200, si tendrá que venir a este punto de pivote. Ya lo iremos viendo también. Me da la sensación de que no, pero bueno, si lo pierde, jeje. Esta zona de soporte viene hasta estos cierres que hay aquí. Hasta la zona de 4.500, más o menos. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara estos días. Tenemos que vigilar bastante bien este máximo que hizo aquí, con estos puntos aquí. Bueno, si pierde esta zona, pues habrá que verlo. Porque entonces sí que puede tener el acercamiento a media de 200 a esa media de 200 para luego rebotar desde esa zona. Es lo que yo creo. Lo mismo me equivoco. Si es que vaya usted a saber lo que puede hacer el mercado, no somos aquí los que tenemos aquí una bola de cristal, ¿no? El oro subiendo un 1,5%. Fijaros cómo está subiendo hoy el oro. Toma ya. Que el oro suba un 1,6 en un día es noticia, es noticia, es síntoma, es muchas cosas. Entonces, bueno, haya cada uno. Yo os lo sigo diciendo. No es consejo de inversión, aunque los puedo dar, porque para eso estoy titulado, pero haya cada uno. Bien, que por cierto, dicho esto, si la CNMV se va a meter con la publicidad que hacen los exchange, se meterán con la publicidad que hacen los canales de YouTube, se meterán con algunos canales de YouTube que hacen ciertas publicidades y se meterán con gente pues que está dando no consejos, sin información, que no puede hacerlo. No puede hacerlo. Ni siquiera puede informar. ¿Vale? Eh... Así que bueno, pero bueno, eso llegará. Al igual que va la limpieza de criptomonedas, pues se va la limpieza de canales. Esto es como todo. Bien, eh... El oro bien y Bitcoin, pues está un poquito en regular, quizá quitando para mal, porque, bueno, no, pues ha intentado hacer una salida arriba. No ha podido, intentando hacer la vela que hizo ayer, imitándola. De momento, de momento no puede. Esta vela, tercera vela de cuatro horas parece que es la última del día, parece que intenta ahí, pero bueno. De momento, tenemos que nuestra línea de medias ha cambiado a verde, se está curvando, eso es bueno, eso es bueno. Noticia buena e importante que sí que tenemos, ¿vale? Es el volumen, es el volumen, el volumen. Voy a, voy a cambiar el volumen, volumen. Bien, el volumen, ¿por qué? Porque todavía nos quedan esas casi cuatro horas y ya estamos con el volumen de ayer. Es decir, lunes, martes sube, miércoles sube un poquito más. Quiere decir esto que es posible que al final hasta cerremos una semana positiva, ¿vale? Esa parte sí me gusta, es lo único que me gusta. El volumen es el que manda en el mercado. Ya podemos tener los mejores scripts del mundo, que por cierto voy a quitar el Olinguan, que lo tengo aquí encendido y me raya mucho tener los árboles de Navidad. Ya tengo bastantes líneas, pero es que son importantes, para mí son importantes. Que ya he visto alguno que me ha criticado alguna vez con las líneas, ya he visto alguno suyo y he flipado. He dicho, hostia. Bueno, en definitiva, que si el mercado sigue así, defendiendo muy bien la parte inferior de este TP1, lo mismo, lo mismo hasta cumplimos la W al final y tenemos una semana positiva, ¿vale? Vamos a verlo, todavía es miércoles, ya deberíamos empezar a avanzar cositas, pero mientras tengamos día rojo, día rojo es día rojo, punto. Sea como sea, vamos a ver cómo termina. Cuanto más positivo termine, ya lo sabéis, sobre todo si terminase por encima de la línea del Golden Pocket, pues estaría bastante bien. Pero bueno, todo lo que sea el haber tocado estas zonas y haberlo recuperado un día, otro día, otro día, eso es un buen síntoma, eso es un síntoma de que ahí hay una pelea y que se está defendiendo bien la posición. Evidentemente, si no conseguimos romper al alza, iremos abajo a buscar dinerito. Esto es así, eso ya lo sabemos. ¿Vale? Contar con eso y si contéis con eso, conseguiréis una lluvia de estrellas. Vamos a ver si nuestro R6 necesita seguir cayendo. De momento, esta línea, vamos a ver aquí en nuestro alerts, para, 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 tiene ahí, esta ya no vale para nada. Vamos a eliminarla. Y esta, que sí que puede valer para algo, en diario, de momento, vamos a colocar, aquí, aquí. A ver qué nos va, a ver qué nos va diciendo, ¿vale? A ver qué nos va diciendo si, eh, vamos a ver cómo cierra, ya mañana la ajustaremos y si va poco a poco subiendo, será algo muy bueno, muy bueno, ¿vale? Bien, eh, dicho esto, la, el tema de altcoins, ¿cómo está? Pues Ethereum, eh, haciendo lo mismo que Bitcoin, similar, una vela de martillito, eh, se aporta un poquito por estos días, pero bueno, parece que quiere hacer este doble suelo que hemos visto que están haciendo muchas altcoins. Por otra parte, mmm, tenemos nuestras acciones tokenizadas, que han estado todas, Facebook la mejor, la que se ha comportado así un poquito mejor junto con el oro. O sea, que Facebook es oro. Eh, esto es como si el Cádiz gana al Atlético de Madrid, eh, y el Atlético de Madrid pierde contra el Barcelona, ¿entonces el Cádiz ganaría el Barcelona? ¿O momento? Facebook, eh, muy bien, un 1.60, recuperando un poquito la pérdida de ayer, eso es bastante bueno, pero nuevamente, tanto los futuros como nuestro querido oro tokenizado, sigue chunda, 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 hay que recordar que entramos en la zona de los 1.770 y ahí ya seguimos subiendo poquito a poquito, paciencia. Ay, y los futuritos se los están también muy bien, para que no vamos a engañar. Bien, eh, altcoins, altcoins contra el dólar, pues evidentemente sí, bitcoin sufre contra el dólar, las altcoins, 3,4, lo vimos, sufren casi todas rojas, menos, vamos al lado positivo primero. Menos. Bueno, visto mí que, pues, parece que quiere hacer algo, pero se ha encontrado con la EMA20 y, bueno, después de esta, es que claro, parece que quiere hacer algo. Jejeje. Estaba, eh, 86%, ahora mismo está en un 82% de pérdida y ha estado en un 92, algo recién salido, que algo recién salido del horno es normal, fijaros como se ha venido al punto de salida, ¿vale? Después de esta valida indecisión, cierre aquí, apertura y arriba, pues se ha venido justamente ese punto para empezar a rebotar. Es posible que a partir de aquí rebote, eh, no digo que no, pues totalmente posible porque lo hacen muchas, es un esquema bastante típico. Cryptarium, Badger, eh, subiendo, haciendo, veis este doble suelo que están haciendo muchas, guay, a ver si es verdad que lo van, que lo va mejorando los shorts de bitcoin al final se han desinfla un poquito, porque esta mañana está en torno al 12%, ahora están en un 5 y pico, bueno, mejor, Tita, jeje, doble suelo, veis, este es el doble suelo que decimos, Tita tiene que cerrar por encima de la M20, eh, espera de aquí, porque para la M50, o sea, para la media de 50 todavía debería esperar un pelín, pues si no, eh, le va a meter un capón, va a hacer pum pum, y la va a mandar otra vez abajo, entonces es mejor que haga un día tonto aquí, ya la pase después, dos días ahí estaría bien, eh, nano también anda por aquí, FED, FTT, la moneda de FTX, muy bien, eh, hombre, tenemos aquí a los sellos de los juegos, que al final se fue al carajo, vale, el Titan Arena no pudo con la zona, eh, lleva estos cinco días de caída, pero bueno, parece que quiere encontrar un suelo ahí, estaría bien, estaría bien, pero claro, es que es un precio muy alto, para una moneda de un juego, por eso yo flipaba, yo cuando, yo cuando lo vi, decía, ostras, cuatro y pico para una moneda de un juego que acaba de salir, no sé cómo es el juego, no he jugado, vale, he visto algún vídeo de los que nos hace el card, aircasting, eh, que molan un huevo y, pues, bueno, pero, pero no, el juego hay que jugarlo, claro, si no, no es lo mismo, eh, y bueno, pues en principio, el punto donde está rebotando tiene bastante buena pinta, ya debemos a ver cómo cierra y qué tal lo hace mañana, eh, bueno, ya estamos en dos porcientos y dispar, eh, Tron, hombre, qué pasa, Tron, pues aquí está, Tron, intentando salir de ese giro, oh, hombre, también otra por aquí, está esta zona de compra, de giro, ¿ves, proyectos mínimos? Eh, todo lo que sea, toda esta zona inclusive por debajo está hasta 0,09, es zona de compra, y ahora seguramente un doble suelo y tirada para arriba, digo yo, eh, digo yo, velas, pero que velas, je, 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 en V3, pues es que cualquiera se fía. Alice, 0,75, bueno, una vela indecisión, intentando hacer una paradeña, pero la zona interesante está aquí arriba, está en 0,09, en 9,27, 9,30, ¿vale? Con los apoyos aquí, es cualquier caída en la zona más, más, más interesante todavía. Eh, los Lavery Decades, eh, Caca de la Vaca, en Jing, que bueno, pues está intentando igual aguantarse en esta zona de soporte, con uno y dos suelos, ya casi tres, o sea que bueno, eh, Monero también aguantando bastante bien, bastante bien, pullback, después de pasar, pullback a la línea de tendencia, a ver si es capaz de, después de hacer este doble suelo y volver a romper, tiene un primer cruce, que este no sea negativo y que se nos haga el positivo, que tiene que ya, bueno, ya está hecho el positivo también aquí, de la EMA 20 con la 50, ahora no solo falta que el precio, porque el que hace la media son los precios, ¿no? Las medias la hacen, o sea, lo de siempre, ¿vale? Que los precios hacen medias, no las medias hacen precios. Esto es algo súper, súper importante de tener en cuenta, que si no se nos va la pinza con eso. Presearch en 0,36, el dinero gratis y subiendo muy bien, pues toda esta senda que tiene de mínimos alcistas, es fantástico, a ver si para cuando llegue el 3 de marzo tengo ahí otros mil para cobrar, pues bueno, está por encima de 500 pavetes, está en 0,5 o algo así, estaría guay. Vosotros empujar, empujar y ser constantes y además hacer, lo que digo, siempre con presets, hacer referidos, tengo 25 monedas por cada referido, ostras, están muy bien. Ahora mismo son 9 dólares y pico, están muy ricos. BNB, BNB que me rrrr, BNB que se me quedó aquí en 506 y tenía la salida en 507, ¿vale? En esta velita de aquí, pero bueno, no pasa nada, punto atrás. Se pueden repetir, ¿vale? Las entradas que teníamos ahí se pueden repetir perfectamente, incluso las compras, como ya dijo por ahí Iván Fufus, muy bien y muy atento. Creo que la media de 200 la va a solventar. Si por lo que fuera Bitcoin, si fuera abajo, se vendría aquí a hacer un doble suelo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner compras aquí abajo. Lo voy a poner un poquito, un poquito por encima, ¿vale? En la zona de 4,35, ¿vale? Por si acaso hay alguna, ¿sabes? De esta de que se suena la flauta. Pues bueno, pues se suena la flauta, pues que nos suene para todos. Creo que es una buena zona, aunque ya tenemos dos rechazos en la zona de la media de 200 y no sé. Pero bueno, pero sí que puede hacer esa caída, ¿vale? Para hacer un doble suelo y tirar para arriba, pues bueno, pues en esa zona. A dejar alguna comprita esa de por si acaso. Y los... ¿Cómo estamos contra el Bitcoin? Pues el cambio contra el Bitcoin. Ahora damos un par de peticiones o cuatro o cinco que tengo por aquí. Las más interesantes. Vamos, Rose, Cake, Ripple, Waves. Madre mía. Bueno, pues tenemos un protocolo aquí perdiendo la vida. Con PIBX. Coti, ¡ay, qué pena! Pobre Coti abrazando a la idea anterior. Pero bueno, es que está en la zona de soporte, es decir, justo ahí es donde tiene que parar. Más o menos hasta los 862 actos y podría bajar, ¿vale? Más o menos. Bueno, si ya baja un poquito y luego sube, no pasa nada tampoco. Hard, Hard, Hard. Bueno, Hard está perdiendo un poquito más después del rechazo de ayer en la media de 200, pero es que Hard es así. O sea, es como Coca-Cola. Coca-Cola es así, tari, tari. Pues eso. Hard también es igual, es así. A, B, I, C, P, Neblio, Kappa, Cardano. Ay, Cardano, qué disgustos. Ahora lo vamos a ver contra el dólar también. Compound, también está por aquí, en zona de soporte. Vamos a ver si llega otra vez aquí y hace un doble suelo. Ehm, Neo, Kutum, Kutum, Kutum. Todavía le queda un poquito, yo creo, por caer. Ehm, Niar, Niar. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Eh, yo estaba con dudas. Eh, sí que dije que tenía que reposar sobre el TP3. Lo está haciendo muy, 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 muy bien Niar y creo que va a seguir así. Yo creo que va a seguir así. Es decir, tiene una pinta, pero, pero, fabulosa. Evidentemente, si tiene una caída a esta zona, guay. Pero claro, ¿qué porcentaje tenemos hasta aquí? Es un huevo, ¿no? Es un 35%. Eh, yo voy a esperar a ver si pierde esta zona y se viene al punto de pivote principal que tiene aquí, estos, estos tres que tiene aquí, veis que tiene uno, dos y tres. Eh, pero si no, a lo mejor le voy acumulando poquito, ¿vale? Ir acumulándole un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, para toda esta caída. Y ya si llega aquí, pues le hago un duplo y ya está. Pues acumulando poquito me refiero a lo mejor, dices, eh, le compro aquí 50 dólares. Aquí 50, aquí 50 y aquí 50, ¿vale? Que quiere decir que tengo 200 dólares. Pues si me llega ahora a la zona de soporte, le meto otros 200, me ha bajado abajo del todo y luego el rebote, ¿vale? Depende de cómo vea el mercado. A lo mejor mañana si empiezo a meterme algo ahí, porque está, está súper interesante. Néstor ya está aliquidada, el Link también está ahí haciendo una buena vela de vuelta, bueno, buena, unas cuantas velas de vuelta, pero ten en cuenta que está justo apoyándose en la media de 50, el final de esta zona de soporte, veis estos techitos que hay aquí, podría rebotar perfectamente desde ahí. Si se va más abajo, pues es comprar más, pero vamos, que se puede venir. Ves igual aquí, aquí como se apoyó y luego rebotó. Pues lo mismo, después de haber pasado aquí y haber subido, necesita venirse hasta apoyarse hasta aquí, pero me extrañaría que pase la media de 200. Me extrañaría bastante, pero bueno, todo puede ser. Bien, vamos a ver las peticiones que tenéis, que tenemos por un lado, Waves, Waves, Waves. Vamos a ponerlas por orden alfabético a la Waves. Yo la estoy acumulando, ¿vale? Personalmente, veis que todavía no ha llegado a esta alerta que tengo yo puesta aquí, ya la tenía desde tiempo. Ah, ¿por qué? Porque yo creo que al no haber podido superar, ¿veis cómo están paralelas la EMA20 y la línea Nitro? ¿Vale? Entonces, en cualquier momento, en cualquier momento, ¿vale? Que llegue a ese punto que tiene que llegar, que yo creo que es esta zona de los 11.62. ¿Por qué me he puesto la alerta en 13.21 para tener margen de sobra? ¿Vale? Si mañana resulta que por la mañana me salta la alerta, o pasado, o cuando sea, me da igual, quiero tener margen de sobra hasta llegar aquí para hacer mis compritas, porque desde donde tengo la alerta hasta la zona de mínimos hay un 7 y pico por ciento. Entonces, dejar un poco de margen para poder empezar a hacer compras y compensar lo que ya tengo. Pero, ya como ya dije en su momento, mientras no llegue ahí, no me vale la pena. No es un porcentaje interesante desde la última compra. ¿Vale? No puedes estar... Si has comprado, por ejemplo, aquí, yo que sé, ¿vale? No puedes decir, bueno, es que aquí ha bajado un 4% voy a meter. Aquí ha bajado otro 4% voy a meter. Aquí otro 4% voy a meter. Cuando ya aquí no tienes liquidez. Entonces, claro, dices, joder, es que mi posición está jodida. Pues yo no... Yo prefiero haber comprado aquí y me espero tranquilamente. Si no llega aquí, ya rebotará. ¿Por qué? Porque es un valor que puedes tener a un plazo considerablemente largo, sin ningún problema. Fijaos que tener en cuenta que desde el 20 de julio hizo este máximo en septiembre, ¿vale? Dos meses después. Ahora, un mes después hizo el doble pico y ahora lleva cayendo desde el 14 de octubre, ¿vale? De una forma súper correctiva. Yo creo que va a meter un pepinazo de este tipo importante, ¿vale? Un pepinazo fuerte. Sea más o sea menos, no me importa, porque yo lo que busco con las compras aquí abajo es mejorar bastante mi posición. Es decir, lo mismo que os he explicado antes. Que si yo he comprado 50, 50, 50 y 50, cuando llegue aquí me metería 200. Mi precio estará aquí abajo y cuando rebote, pues si rebota, si tengo mi precio a lo mejor en esta zona, 14 o 15 puede ser que la tenga, en el momento que empiece a rebotar, fijaros, a la línea de tendencia es un 96%, que es un poquito, pero busco un poquito menos. Busco yo más, busco la medida de 200, ¿vale? Es un 42% y entonces depende de dónde esté mi precio en ese momento, decidiría si le meto un poquito más, si le meto un poquito menos o qué hago, ¿vale? Pero esto sí es un buen trade. Pero hay algunos trades con los que hay que tener paciencia. Ya está. La paciencia paga. Os lo he dicho 20 veces. La paciencia paga. Entonces, Waves, ya sabéis, la zona de 11.73, estos mínimos pum, 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 que hice en toda esta zona, desde aquí, desde marzo del 21, es decir, casi, 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 desde hace un año, ¿vale? Nueve meses. Pues, oye, creo que son buenos. Este máximo que hizo aquí, que es la zona en la que tengo puesta la alarma, ¿vale? Estos máximos, estos máximos. Zona de apoyos posteriores también. Por eso tengo la alarma puesta ahí. Margen hasta los picos y empezar a comprar. Pa, pa, pa. Y decir, bueno, pues lo que tengo, le hago una buena media y después para arriba. Que luego tengo que esperar un poquito más porque a lo mejor cae el mercado se va al carajo. Estamos en un super mega cripto invierno. Yo que sé, vaya usted a saber, pues me espero. Pero es una inversión que quiero tener ahí porque, eh, vas acumulando Waves, vas acumulando Waves. Mirad cómo va. Fijaros, ¿eh? Fijaros, eh, este pedazo de divergencia que tenemos. Pero pedazo de divergencia. O sea, mirad, ras, la angulación que tiene. Es brutal. Es brutal. Con lo cual, en el momento que empecemos a pasar de la línea verde hacia arriba, hacia el centro, y luego ya lleguemos aquí a esta roja, eh, esto empieza a meter un pepinazo importante. Y cualquier pepinazo de estos que hay aquí, ¿vale? Fijaros, eh, es un 46%. Y eso es lo que buscamos. Ya está. Que luego se nos va una parte porque al final ya sabes que yo siempre te dejo un 25%, lo que sea. Más para arriba. Se nos va más arriba. Cojonudo. Fantástico. Pero... Tenemos que buscarlo, ¿vale? XRP. Ripple. Ripple también está en un momento cuasi dulce. Están a punto de que si ya termina, si no termina el famoso juicio. Bueno, de momento, nuestro RSI ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Pasó, lo perdió. Ahora se ha vuelto a apoyar en la zona. Y además, a la par que se apoya en la zona RSI, se apoya en la línea de tendencia que teníamos marcada. ¿Por qué está tan rara? Porque yo la mantengo de punto a punto, ¿vale? Original a punto es estos tres puntos de apoyo, cuatro puntos de apoyo, que luego hizo falsas salidas, ¿vale? Pero yo tengo que mantener la línea original. Ah, fijaros que aquí, como hizo de resistencia, ¿vale? Aquí hizo una falsa salida, no pudo, el mercado se va a venir al carajo. Y él está, a pesar de estos días, lo que ha llovido, fijaros cómo lleva aquí diez días, que son interesantes. Ha pasado la línea de tendencia, ha horizontalizado un poco, se ha apoyado aquí. Puede ser que en cualquier momento pueda salir disparados el mercado a la compañía. Ha hecho ya el doble suelo, medias cruzadas, con lo cual en cualquier momento podría empezar a subir. Y Ripple cuando sube, sube. Un rebote de este tipo así tonto, igual, pues eso, un 43%, un buen trade, ya está, ni más ni menos. Entonces, ahora mismo soporte, pues lo tiene en la línea de soporte, aquí en la parte de abajo, en 183 aproximadamente. Pero sus objetivos están aquí arriba, están en 480 pavos. Entonces, yo sigo acumulando Ripple, un poquitito. No mucho, ya sabes que eres un muy amigo de Ripple, pero yo no voy por simpatía de proyectos. O sea, yo voy a, en el mercado estoy por dinero, ¿no? Porque me caiga bien o no me caiga bien otro. Me gustaría que Ripple, o sea, que, perdón, que Estelar estuviera más arriba, pero está donde está, es donde lo tiene el mercado. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bien, Cake, Cake o Kake. Tenía bastante buena pinta, el otro día la estuvimos viendo. Igual, es otra de las que va ahí haciendo su camino, ha sufrido bastante, pero ya está en esa zona de compra. Y tenemos una divergencia importante, ¿vale? Fijaros, vamos a marcarla aquí en el RSI, ¿vale? Lo podemos marcar aquí abajo también, en el Alerge, pero fijaros en el RSI, la divergencia que tenemos de cómo va subiendo y, sin embargo, el precio, pum, para abajo tiene bastante angulación también, un poquito menos quizás, que en Waves, pero bueno, muy bueno también, muy bueno también, en cualquier momento de toda esta zona. ¿Veis cómo está tirando a sus inicios? Entonces, puede ser que aquí, este tonteando un poco, acumule, inclusive que haga una falsa salida de estas de, ¡ay, que entró en pánico, vendo todo el cake! Y haga el rush para arriba. O sea, puede hacerlo. De hecho, desde la zona en la que estamos ahora mismo, que es la mitad de toda esa zona de soporte, hasta la parte superior, que hay un 50%, esta zona de compra que marqué en su día, hay un 50%, o sea, el cabrón que no lo aguantó, aquí hizo una vela verde y parecía que si nos íbamos para arriba decíamos, ¡qué bien, lo que hemos comprado aquí! Y una leche, y se fue para abajo. Bueno, pues claro, vamos a ver, ya se venderá. Ahora, no está dando oportunidad de compra. Punto. Que es la pregunta del seguidor que, pues, ¿qué compra? Es que está en compra. 9,75 más o menos, que es la parte inferior de estos mínimos. Podría incluso salirse un poquito, ya lo digo. Pero sería, yo creo que sería una falsa salida. Está escalando poco a poco. Aquí ya intenta tocar el 50% en diario. ¿Vale? Está bajando otra vez. En cuanto vuelva a hacer otro máximo, yo creo que ya pasará el 50% y se apoyará sobre el 50% para empezar a trabajar un poquito la ruptura de esta línea de tendencia que tiene un toque, dos toques, tres toques, cuatro, cinco. Aquí tendrá que dar uno o dos y romper. O sea, es como debería hacer, pero claro, ya sabemos qué pasa con el mercado y más con el mercado cripto. Es lo que tiene. Que igual que puedes ganar un mogollón de dinero, pues fijaros, pues, gente que entrase aquí en Cake, pues ahora mismo está perdiendo un 59, un 60% de su dinero. No estás perdiendo. Tienes el valor. Es decir, ese valor vale un 60% menos, pero lo sigues teniendo. Cuidado. Entonces, mantenerlo. No os dejéis engañar, porque productos como Cake, sí, yo pienso que sí va a tirar adelante. ¿Vale? Esos swaps son una maravilla. ¿Que tiene competencia? Sí, pero es que se ha popularizado un huevo. Entonces, y creo que tiene muchísimo apoyo de mogollón de proyectos. Bueno, Rose. ¿Dónde está nuestra Rosa Rosae? Rose contra el Titer. Rose lo está haciendo de maravilla. Tocó el TP2 global, que es esta zona roja que tenemos aquí. Ahora se ha venido a apoyar de momento al TP1, que teníamos el local. Recordad, el que medimos de este mínimo, este máximo. Y los globales son de los que el retroceso de esta zona, de todo este descenso, del principal, vamos, que hay en el gráfico. O sea, no salen del aire. Entonces, de momento, viene a reposar aquí. Tenemos una zona de soporte de este máximo con este máximo. La pasa, me apoyo en ella, tonteo un poquito y se irá seguramente a la zona del TP2 local. Yo creo que hará eso. En el peor de los casos, tendrá que venir y pasar el TP2 global, apoyarse en él y luego ya veremos cómo sigue. Está muy potente, está muy fuerte. Vamos a ver. Luego tiene aquí una línea de tendencia importante, que también tendremos que ver si la respeta. Ahí. O qué pasa con ella. Claro, es que desde este toque, otro toque aquí, otro toque aquí, aquí bajo la mecha justo a la línea de tendencia. Y bueno, pues hay que tenerla también en cuenta. Vale, grabarla ahí a fuego. Soporte principal para mí es el TP1, ¿vale? Por este máximo. Vale, aquí fuerte resistencia también. Aquí se ha apoyado y ha rebotado, con lo cual puede apoyarse aquí. Que podría hacer un hombro, cabeza, hombro y venirse aquí a la baja y otra vez a la zona de soporte. Sí, pero si hay una oportunidad de compra. Yo lo veo así. Pero en principio está muy fuerte. Fijaros el volumen que tiene, cómo está subiendo el volumen. Y cómo, ves, aunque tengamos todas estas velas rojas y haya caído, es una brutalidad de volumen. Es un montón de volumen. Con lo cual hay muchísima gente, porque aunque esté en rojo, es dinero que se esté intercambiando. Son valores. Alguien los tiene, alguien lo ha vendido, ¿vale? Ha bajado el precio, pero alguien lo ha cogido y lo está guardando como si fuera ahí mi tesoro, es mi tesoro. Pues eso es lo que hace falta, ¿vale? Gente que holdear, esto lo tienen claro. Si ahora viene una pequeña crisis de estas que nos duele un añito o unos meses, todo lo que tú holdees, luego van a tirar para arriba. No tengáis prisa, de verdad, no tengáis prisa. Hay momentos, inclusive, que es mejor estar fuera del mercado. Pues estar fuera. Eso cada uno se lo tiene que ir regulando. No hay una inyección, que ojalá hubiera una inyección que yo hiciera ahí. Os la meto y... Inyección, cuidado. Y... A partir de ahí ya sabes cuándo. Eso... Es una cuestión de tiempo, pero sobre todo cuando no te encuentres bien. Salte del mercado. Si no estás a gusto, salte del mercado. Si estás en una operación que te tiene hasta las narices, salte del mercado. Ahora bien, si estás en una operación de hold, en una moneda más o menos decente, que no sea una moneda rara, ¿vale? O que... Por ejemplo, yo sé que estoy en Otium, pero es que yo tengo Otium a dos años. O sea, lo tengo claro. Este año voy a entrar en proyectos que sé que voy a tener a 18 meses, a un año, a dos años. Porque es lo que hay que hacer ahora. Es lo que tenemos que aprovechar. Pero bueno, aparte también tenemos que hacer nuestro train, tenemos que hacer nuestro hold de las grandes criptomonedas. Y tener ahí nuestra chicha preparada. ¿Por qué? Porque yo quiero dentro de dos años decir... Señores, estoy haciéndoles un vídeo aquí desde mi casa, pero estoy muy feliz porque este proyecto ha salido adelante. Y mucha gente también ha salido adelante con ese proyecto. Eso es lo mejor que hay. Porque yo voy a seguir haciendo mis vídeos. Es que... No, pero tú ¿por qué haces vídeos? Porque me gusta. Si es que me gusta. Es que me gusta. El otro día me decía uno... Me ponía uno en un comentario. Algo así. Haciendo vídeos desesperadamente. Llevo años haciéndolos. Que me voy desesperadamente. Tú estás flipado. Deberías ir un poquito más atrás en tu vida. Bueno, aparte debería tener una vida un poquito más... ¿Cómo decirlo? Más interesante para no estar metiéndote en la cola de los demás. Y ve la realidad. Y antes de abrir la boca, ten conocimiento de las cosas. Joder. En todo esto es en todo. Yo soy el primero que mete muchas veces la pata. Pero si no sé de algo, pues no sé. Y no pasa nada. Es decir, pues no sé. Hay muchas veces que me preguntan y digo, pues no tengo ni idea. Lo tengo que ver. O este proyecto ¿qué te parece? Pues no sé. No lo conozco. Es que no sé. Si es lo más inteligente. Si la palabra clave es no sé. No sé. Duda. Pregunta. Y preguntando si llega a Roma. Y poniendo todo en duda, al final se resuelven todas las cuestiones. Entonces, bueno. Rose, lo dicho. Tiene para mí soporte en esta zona el TP1 Global. Que está entre los 0.34 y los 0.37.7. Zona principal de soporte. Pero yo creo que no bajará de los 0.43. ¿Vale? Porque si baja esta zona, va a bajar a tocar la línea de tendencia para rebotar otra vez con fuerza. Va a depender mucho de cómo esté nuestro querido señor Bitcoin. Si va a terminar de hacer esa bajada que yo creo que le queda. Bitcoin tiene que desesperar. Tiene que putear. Y entonces, en este caso, pienso que está en la parte de desesperación. Si no hace, finalmente la W, que no tiene por qué hacerla. Porque podría perfectamente... No, vamos a dibujarla en blanco. Podría perfectamente volver a hacer así. Y entrar aquí en un canal paralelo. Y aburrirnos. Y aburrirnos. Hasta que al final hace... Ras. Mete un cebollazo para abajo y luego guas. Y se va para arriba. Porque es así. Es que es un ser vivo un poco cabroncete. ¿Vale? Entonces, no sé exactamente. Yo no lo sé. Yo creo. ¿Vale? Por la forma que tiene. ¿Vale? Y por este volumen decreciente en la bajada. ¿Veis cómo va creciendo? No, creciente digo. Volumen creciente en la bajada. ¿Vale? El precio baja. El volumen sube. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora necesitamos el efecto contrario. Es decir, a la medida que sube el precio. Que suba también el volumen. De momento, llevamos aquí un pequeño rastro de estos tres días. ¿Veis? Que ya está el volumen por encima. Casi no se ve. Pero ya está superior la vela. ¿Vale? Subiendo. Necesitamos, lo que yo os digo. Esa vela. Por lo menos que sea como esta. Un 3%. Un 4%. Un 5%. Una vela BIM. Que nos saque de ahí. Y en tres días estar en esta zona. O sea, pam, pam, pam. Tiene que ser así. Igual que aquí caímos. Y en tres días se cae. Pues en tres días se sube igual. Entonces, pero hace falta que lo haga. Si lo hace, haremos la W. Si no, y va tonteando poquito a poquito, volveremos a caer. Ya os lo digo. ¿Vale? O sea, simplemente os lo digo para que estéis preparados. Y no pasa nada. Simplemente son momentos de mercado que son un poco más aburridos. Y que, oye, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado vivirlos. A mí me tocó también... O sea, si esto os parece desesperante, ¿vale? Señores. Os voy a presentar... Yo os voy a decir lo que es la desesperación. Y alguno que está ahí detrás, ¿vale? Se acordará y sabe que... Esto, esto, esto sí que es desesperante. Esto, ¿veis? Mira. Esto es un 007. Esto es un 005. Esto es un 026. Esto es un 020. Esto es un 092. Esto es un 1,50. Esto es un 091. Uy, 091. Esto es un 077. Esto sí que es aburrido. O sea, esto sí que es de flipar y de desesperar. Para luego encima hacer esto. ¡Raca! O sea... Cuidado. Cuidado. Que hay gente que me dice... Oye, los skips marcan esto. Sí, lo marcaron. ¿Vale? Lo marcaron. Están marcados en los dos skips. Pero además... También... El Olinguan Baikeno nos lo marcó la cruja. Ras. ¿Vale? Así que... Bueno. ¿Para qué... ¿Para qué nos vamos a engañar? Marcan, marcan. Claro que marcan. Eh... En fin, chicos. Tener cuidado. Que no os dejen... Que no os engañe el mercado. Vamos a darle aquí. Este botoncito es más guay. Que no os dejéis engañar. Por mucho que pueda caer y hacer una caída fuerte de toda esta zona. Lo que yo digo muchas veces. Una despedida y cierre. En vez de hacer la W. Hacer una despedida y cierre y hacer ras. Un ostión para abajo y un bombazo para arriba. No soltéis lo que tengáis. Ni en esas altcoins principales. Ni... No es que voy a coger más liquidez. A ver si... Ya os digo. Si estás en una operación que es... Que te está ya aburriendo. Que te está machacando. Que psicológicamente te hace polvo. Salte. Pero no porque creas que pueda ser una mejor oportunidad. Sino porque tienes que descansar. Entonces, una vez que te sales de una operación así. Paras. No haces nada. Esperas. Y muchas veces en esos dos días de espera. Coge y el mercado hace lo que tiene que hacer. Y tú puedes entrar correctamente. ¿Vale? Entonces, a mí me pasaba más de una vez. Decir, hostia, voy a un salgo. No me entero. No hago más que cagarla. Voy al revés. Y si no tienes el flow del mercado, paras. Y justo en esos días que paras, está el mercado rush. Y dices, onda, mira que bien. Pues ahora sí voy a entrar. Pum. Y te das oportunidad. ¿No? Te la das tú mismo. Porque tú eres el que te da la oportunidad de descansar. Nadie más te la da. ¿Vale? Así que, bueno. En fin. No se lo toma rollo. Mañana vamos a ver qué tal el mercado. Ya hemos visto que hoy. Fijaros que el DAX. ¿Eh? El DAX ha terminado en positivo. Un 0,24. Quizás sea un indicador de esa frenada que parece que van a hacer los mercados en ya esas zonas de segundos soportes para poder intentar hacer algo positivo. Ya lo veremos. Vamos a ver cómo cierra Bitcoin hoy y qué tal se nos porta mañana. Si nos hace una vela abrazada. Es lo que hacía falta. Hoy parecía que podía hacerla. Pero al final no la ha hecho. De hecho, hemos tenido una vela de 4 horas que era muy buena. ¿Vale? Que era esta. Esta era una vela de 4 horas brutal. De hecho, el esquema que tenemos ahora mismo es un esquema súper positivo. Es decir, tenemos una vela de 4 horas que abraza. Tenemos 3 velas. Si ahora hay una que abrace estas 3. ¿Vale? Es un esquema de continuación ya positiva. ¿Vale? Hacia arriba. Pero tiene que hacerlo. Tiene que hacer otra vela de escape de este tipo. Aquí. Rush. Y si la hace. Bingo. Si no la hace y seguimos aburriéndonos. Pues ya veremos. Vamos a ver cómo se las gasta. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!